La respiración, el comienzo del camino La respiración es el comienzo de la vida y su proceso más importante. Podemos aguantar semanas sin comer, días sin beber, pero solo minutos sin respirar. Vivimos porque respiramos. A la luz de este hecho, ¿somos capaces de darnos cuenta de la importancia de una respiración correcta y plena? Porque una deficiente o incompleta es mal compañero de viaje. Paradójicamente, la respiración también es la causa de la muerte. A grosso modo, el envejecimiento celular es provocado por los procesos oxidativos para la obtención de energía mediante la combinación del oxígeno y el combustible proporcionado por los alimentos. Morimos porque respiramos. Debemos hacer que la velocidad de ese proceso sea lo más lenta posible con una respiración completa y correcta. Efectos fisiológicos de la respiración completa Tonifica el sistema respiratorio Estimula el corazón al masajearlo Favorece los movimientos peristálticos, ayudando al funcionamiento del estómago, el bazo, los riñones, el hígado y la vesícula Colabora con el equilibrio del sistema endocrino Mejora la calidad de la sangre por mayor eliminación de gas carbónico y absorción de oxígeno Aumentando la salud de todos los órganos y tejidos Dando mayor resistencia inmunológica e incrementando el nivel de energía Efectos psicológicos de la respiración completa Produce una expansión de la energía psíquica Favorece el desarrollo de la autoconfianza, el autodominio y el entusiasmo vital Induce tranquilidad en la mente La respiración es mucho más que un proceso fisiológico Es el comienzo de otro camino El de la sabiduría interior Y la puerta a habilidades ocultas allí También es la mejor referencia ante estancamientos en este aprendizaje interno Los exploradores de cualquier tiempo y condición lo han expresado muy claramente Cuando extravíes el camino Vuelve al comienzo